Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, de manera muchísimo que estemos trabajando en equipo y nos amasen. Muy bueno, muy bueno. Sin embargo, parte de los integrantes del taller también les gusta el arte abstracto. ¿Sí? El arte abstracto, la historia sucedió con el pintor Kandinsky, ¿sí? Un buen día, Kandinsky pensó que el universo de muchos mundos no tiene formas similares a nosotros. Es decir, hay planetas que los mundos son abstractos, que significa que no tienen figuras ni formas similares a nosotros, sino que más bien son amorofas, quizás una combinación compleja geométrica. Y de ahí Kandinsky se le ocurrió plasmarlo a la pintura. Bueno, Kandinsky es considerado como el pintor pionero del arte abstracto. Y es un tema bonito también. Igual nos permite variar un poco la... digamos, el paisaje cambiar por la temática de la creatividad. ¿Sí? Ahora, hay una técnica que me gustaría que ustedes lo puedan practicar. que se llama SENTANGLE. SENTANGLE o DORMING. Y ahí lo voy a pedir... BIEN. A ver. SENTANGLE. SENTANGLE. ¿Sí? O DO DIVIVIR. Ya. Es una técnica que es automática. Que es de dejarse llevar por los trazos. ¿Ya? Trazos libres. Formas libres. Sin pesarlo mucho. Simplemente, dejarse llevar. Tengo acá, vamos a Necesitarnos un poco con los plumones Acá tengo plumones de colores Quiero ver de cualquier parte Y el plumón de neón Ya Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a ver como yo dibujo un sentangle Y es un ejercicio muy terapéutico Terapéutico Porque uno se desconecta cuando empieza a Digamos, a pintar con el plumón de sentangle Se desconecta Y es muy bueno Muy bueno porque No nos permite pensar mucho Simplemente nos enfocamos en la atención De crear el sentangle Entonces vamos a ver Déjame ver acá A ver si lo pongo ahí Bien Ustedes van a ver como yo empiezo a viajar A viajar, a viajar ¿Sí? Como yo decía Eso es parte de la historia del arte Vasily Kandinsky Ese pintor Desde 1900 Bueno, él Su primera pintura abstracta Fue como en 1905 Imagínate Ha sido más de Casi 120 años Por ahí Y en su época Era muy adelantado Fue lo primero que se atrevió A pintar los universos abstractos Y de ahí Nació la pintura abstracta La pintura abstracta Igual es Es bueno crear ¿Por qué no? Se puede pintar al óleo Pintura abstracta Y la temática es libre No sé Todo tiene que ser paisaje El paisaje Es una Yo diría Una Alternativa También Vamos a aprender paisaje Lo que es Realismo mágico Y algo de pintura abstracta También Para que ustedes En julio En vez de julio Podamos ir trabajando ya Cada uno Con un estilo propio ¿Sí? Lo que quiera Crear su propio estilo Paisaje Qué tipo de técnica Pintura abstracta Como que Como que sea Yo respeto La inquietud De cada uno De De ustedes Como equipo Lo importante Que se sientan bien Pintando La temática Que les guste Ya vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Gracias. 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 Melanchato. Gracias. Aquí vemos cómo va avanzando el熊, fíjense cómo evolucionará. Gracias. 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 mira como nace de manera automática la forma me dejé llevar 8 minutos y eso puede ser de este tamaño o tamaño más grande cartulina más grande y se puede marcar y también tiene un carácter estético decorativo terapéutico es muy bueno porque al dibujar forma libre uno no tiene que pensar además imaginemos imaginemos un dato imaginemos que eso se puede imprimir en telas que les parece y se puede hacer cuando ustedes terminen a hacer nada una composición a plumón y como negro después como de colores y flores neón ya ustedes quieren imprimirlo en tela pueden ir a lubac y decir ya yo quiero eso mi dibujo que me lo imprima entonces ellos tienen un escáner te escanean tu trabajo y lo imprimen en tela y esa tela puede servir para moda para ropa cultura se puede usar porque no y a una persona es una estética y una estética que se puede usar como blusa pantalón si o sea cosera a mano es decir ya vendo mi ropa mi propio estilo si a base de la estética se entangle o doble ahora vamos a arco de colores que les parece la idea y se puede hacer lubac lubac está por ustedes ubican donde está gasco donde está la empresa de gas bueno por esa misma calle esa misma calle no está la caja de los héroes a ver no la caja de los héroes no está más arriba más abajo más abajo bueno ahí está lubac lubac hace de todo y por el precio económico implementela con el diseño de ustedes si vamos a ver a vamos a ver vamos a ver y así vamos trabajando de una de pacientes claro obviamente el tiempo del vídeo si no me meto una hora una hora dibujando y me olvido y bueno tenemos actividades otras actividades que hacer pero para que tengan una idea lo que la linda técnica de ese entangle y ahora vamos a probar vamos a ver cómo resulta con los colores de neón vamos a ver no se ve muy bien por la cámara no se ve muy bien por la cámara pero bueno vamos a ver no se ve muy bien por la cámara no se ve muy bien por la cámara no se ve tan vivo como acá por la cámara pero hay plumones muy buenos neón pueden pedir yo quiero promover una de fluorescente o neón y vamos a ver con otro color podemos bajar y vamos a ver wells y vamos a verlo y vamos a ver y vamos a ver y tenemos que ver con nuestros miembros y probam puntos del y vamos a verga Gracias. 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 también imprime vasos para tener ya le manda o puede ir ya mostrar la foto escanean y te lo imprime en vasos en poleras también en poleras azules y puede aparecer también su como se llama trabajo al tracto de sentangler uno puede ser de utilidad estética por ejemplo mira pueden hacer también el lienzo el lienzo porque no pueden dibujarlo el lienzo con plumones permanentes que pueden durar toda una vida y el lienzo y también usarlo en la habitación como algo bonito y para ropa se puede imprimir y luego te entrega la tela también poleras también vasos y es muy estético la vista sobre todo está muy en boga sentangler fue creado como el año 2009 por esta fecha y hace poco entonces se usa mucho como terapia para todos ya vamos a comenzar la próxima clase